El sitio de internet, TheGuardian.com, recientemente, ha publicado, una entrevista en la cual, la ex superestrella de WWE, Xenpong confiesa algunos aspectos de su vida. Xenpong, habla abiertamente, de lo que vivió en su adolescencia, hasta su actualidad, con altos y bajos en la vida misma. A pesar, de que Xenpong, en su salida de la WWE, habló mal, de la lucha libre. Lo que dijo, en la siguiente entrevista, hace entender, que dejó atrás, todo ese rencor que traía con la misma. Sin más que decir, te traigo, un pequeño resumen, de sus declaraciones, así que, comencemos. La reseña de sus declaraciones empieza de la siguiente manera. Una de las cosas más crueles de estar deprimido, es que las cosas que solían traerte alegría de repente, suenan huecas. Los álbumes favoritos se convierten en hilos musicales. Tus amados alimentos pasan a tener un sabor aburrido. La depresión, tiene la costumbre, de convertir el futuro en una pasta gris. Por lo que los sueños, se vuelven nebulosos, y las perspectivas se atenúan. Pocos saben, que Xenpong, nació dentro de un hogar, donde sus padres, tenían vicios de alcohol y drogas, y eso es lo que lo llevó, a abstenerse a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y otras drogas, una ideología que mantiene hasta en su personaje en el ring. Por estas situaciones y más, la ex superestrella de WWE, confiesa en la entrevista, que él estuvo deprimido desde su adolescencia, hasta los 30 años. Xenpong, habla más, sobre qué fue lo que lo ayudó a salir adelante del difícil momento por el cual atravesaba, y confiesa lo siguiente. La lucha libre, me ha dado algo que esperar. Tanto literal, como figurativamente. La lucha libre. Revitalizó mi enfoque de la vida. En pocas palabras, Xenpong, salió de la depresión en la que estaba, gracias a la lucha libre. También habla de las consecuencias que trajo, el haber tomado la decisión de ingresar a la lucha libre. Perdió a muchos amigos que tenía en su adolescencia, pero aclara, que valió la pena, con tal de haber encontrado, tanta alegría, que ningún bajón anímico pudo vencer. Xenpong, confiesa, que a pesar, que la lucha libre, es un espectáculo y está bajo un guión, y también los riesgos que esto implicaba cada vez, de subirse al ring, eso poco o nada le importaba, ya que a él, tal como lo dice en su entrevista, no había cosa que le subiera los ánimos, que escuchar un matate, en medio del ring. Divertidamente, aunque me apartaba de las películas de terror, he desarrollado una sed de sangre, por la lucha libre extrema. El efecto más tangible, que ha tenido la lucha profesional en mi vida, es alentarme, de nuevo al gimnasio. El gimnasio, es una parte enorme de la lucha, para cualquier persona deprimida, que haya oído las palabras. El ejercicio te ayudará, lo sabes, mil veces. Para finalizar la entrevista, Xenpong, hace mención sobre la lesión que tuvo, el luchador de WWE, Seth Rollins, en su rodilla la primera vez. Tuve un desgarro en mi muslo, estuve inmovilizado, y deprimido gran parte del 2016. Me la pasé en mi escritorio, comiendo pollo. Entonces vi un documental de WWE 24, sobre su rehabilitación, luego de sufrir una lesión terrible en su rodilla. Después de verlo gritar durante su rehabilitación, llamé, al fisioterapeuta al día siguiente. Ahora, entreno con pesas, 5 veces por semana. Con la meta de ser capaz de levantar el peso de una persona, por encima de mi cabeza en el 2018. Mi estado de ánimo se ha estabilizado, y ahora salgo una vez al día de mi casa, y aunque todo esto no parezca, grandes logros, si lo son, si has estado deprimido, como lo he estado yo. Hasta aquí llega el video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Esto ha sido todo. Para mi es un honor, que sigas apoyando el y contenido de mi canal. Soy Centímetros Punk. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos, y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.